Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Noruella, un capítulo ya número 12 y estamos en el tercer vuelo de la tercera rotación, como ya sabéis acabamos aquí en Helsinki en este bonito día con toda esta nieve, madre mía cuánta nieve, y hoy vamos a volar a Budapest, así que es un vuelo de unas 2 horas y 25 minutos según el OFP así que algo larguito, tendréis crucero como siempre, los vuelos que son más o menos largos, bueno, más o menos, área de crucero y nada, nos ponemos la obra, estamos con Efesos Crew, así que vamos a meternos en cabina y no hay nadie, no hay nadie, bueno, son las 11 de la mañana, es normal que no haya nadie pero no pasa nada, vamos a darle aquí al de esto y voy a empezar ya la cuenta atrás porque siempre se me olvida siempre se me olvida y mal y bueno, como digo, tenemos el avión tal cual, lo dejamos, porque lo guardé, así que no he tocado nada y vamos a empezar ya con... preparando el avión vale, vamos a hacer un recorrido de, bueno, recorrido para arriba y tal, para ver que todo esté bien esto está bien, bueno, vamos a poner el peso de combustible antes de nada el fuel creo que eran 9600 kilos, no estoy muy seguro, creo que sí 9500, y 57,7 el silverweight vamos aquí el combustible payload 57,7 vale, perfecto vamos con... vale, ya está, ahora sí que sí vale, tenemos combustible en todas las bombas, así que vamos a encenderlas todas vale, seguimos subiendo, testeamos el... la válvula del crossfit bueno, no se abre quizás que hay que tener esto apagado pues eso, porque no se abre, se debería abrir, la verdad da igual, ignoremoslo eh, seguimos subiendo, esto está bien, está bien, está bien, navegación, navegación telephone opuesto vale, no sé por qué no se testea nada eso se debería encender y no... no se enciende ah, vale, estoy en una vista que no... vale, dejadme ahora sí que funcionará está en cockpit y... bueno da igual, no, no os preocupéis ahora sí que funciona vale, vale, yo me está estreñando yo por qué no se testea nada aquí vale, bajamos por aquí vale, capital, enice on run power, tenemos run power vale vamos a poner shippers ese es el modo normal vale, todo esto está correcto vamos a poner aquí el crucero que es 360 y por aquí está bien vale vamos a poner flight directors RTO y vamos a ir ya con el FMC vale eh... FHK hacia LHPP el número de vuelo somos el IBK 5842 vale vale la pista no tengo ni idea así que vamos a ir a ponerla ahorita directamente déjame que me la ponga aquí al lado donan vale donan por P870 ah M857 no te vas a poner los puntos te lo ah, ¿por qué no me lo ha cogido? P870 what? ah, es dovan joder, que dislexia tengo perdonadme dovan, dovan a ver donan fuera ahora sí vale M857 M173 vale ahora hay que hacer más directo es keket agelka siguiente página jbr pues puede ser lo mismo no vale pues la de arriba activamos ejecutamos perfecto vamos a escuchar el el atis echo foxtrot hotel kilo airport information charlie 0920 zulu weather wind 2 0 1 at 6 visibility 1 0 sky condition 1400 sked echo foxtrot hotel airport information delta 0 920 zulu weather wind 2 0 1 at 6 visibility 1 0 sky condition 1400 echo foxtrot hotel kilo airport information delta 0950 zulu weather wind 2 0 1 at 5 visibility 10 sky condition 1 600 scattered temperature 1 u point minus 2 q&h 1 0 1 4 advice on initial contact you have information delta echo foxtrot hotel kilo airport information delta 0 9 0 0 para no tengo ninguna salida así que me vaya bien por lo que veo vamos a ver si hay alguna que me deje más o menos bien va esta misma quitamos la discontinuidad y más o menos vale más cosas vamos a poner el Indian Trev ya bueno aún no vale vamos a rellenar esto voy a ver cuál es el Transition Altitude de este aeropuerto parece entramos en cualquier llegada aunque hay salida y no lo hice arriba Transition Altitude Transition Altitude no lo veo vamos a poner una salida 5000 pies vale coste índice 15 reservas 1 crucero 3 6 0 vale vamos a ver cuál es el viento crucero más o menos 360 261 075 si más o menos ese vale ejecutamos si vamos a ver el número límite cogemos el TopCard Takeoff elegimos la pista 22 derecha Compute más 51 vale Takeoff Flaps 5 centralidad el que sea 147 147 193 150 1 ponemos el v2 aquí arriba ahí está y el rumbo de pista lo tenemos aquí vale vamos a ver la altura inicial cuál es qué salida hemos cogido empezaba por u seguridad nuestra salida nuestra altura inicial es 4000 vamos a hacer light test light test vale por aquí todo arriba funciona bien por aquí también vamos a poner transponder 1000 y hacer un T-Cast test T-Cast test la pista 22 es esta guau me da paliza tengo que ir por aquí papapapapam y por aquí bueno atrizamos por la 22 derecha vamos a poner la 22 izquierda para despegar vamos a poner la 22 izquierda Departure 22L aunque no tenga salidas va 22L vale aquí voy a poner las voy a volver a calcular la velocidad bueno la potencia 22L compute 49 vale take off perfecto vale así no tenemos que radar tanto está lejísimos vamos a poner el enaf el enaf el enaf no porque vale tengo que ir al punto bueno entonces ir a heading vale vamos a hacer la pre-flight checklist pre-flight checklist pre-flight checklist oxygen test 100% test 100% navigation transfer and display switches normal auto window heat on pressurization mode selector auto flight instruments heading 131 altimeter 1014 heading 131 altimeter 1014 parking brake set engine start levers graph pre-flight checklist complete vale pues listo esperar a que termine el emarque p no 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 Vale, ya estamos por aquí, quedan 5 minutos. Vamos a ver si le quedan con el APU. ¡Estoy obediente! Vale, vamos a poner esto así. Vamos a llevar el Copy to Ground. Vamos a llamar el Ground. Copy to Ground. No me oye. Copy to Ground. Please disconnect the air-conditioned unit. Copy to Ground. Please disconnect the GPU. No ha entendido este. Copy to Ground. Please disconnect the GPU. Copy to Ground. Copy to Ground. Vale, pues 4 minutos para salir. Copy to Ground. Copy to Ground. Copy to Ground. Vamos a ir a las puertas de cargo. Ya tenemos las puertas cerradas. Vamos a ir a las puertas. Before Start Checklist. Before Start Checklist. Before Start Checklist. Flight Deck Door. Close the Block. MCP. V2 is 147. Heading 220. Altitude 4000. V1 is 141. V1 is 141. V1 is 143. V2 is 147. Complete. Free and Zero. Complete. Mierda, se me ha vuelto a olvidar. Complete. Se me olvida siempre. Vamos a hacer el briefing rápido. Bueno, no lo voy a hacer con ella, pero lo voy a leer yo. Pushback. Vale. Va a ser un despegue de Raiden con Flash A5. E-Tops no. Blitstone. Anti-Helo no se requiere. T-Cosety. Vale. Va a ser un... No, no. Va a ser Shit. Va a ser... G Vectors. NDP no. Vale. Ya está. Lo hemos pasado nosotros internamente. Voy a llamar al Pushback. No me ha preguntado al lado. Eso es malo. Abort Pushback. A ver... GSX... Dejadme un momentito. Vale. Ahora es de reiniciar el... El Code. Es el módulo que gestiona el GSX. Ahora sí. Mora izquierda. Pues listo para salir. Vale. A ver que nadie se conecta... No se haya conectado alguien... No. Estábamos solitos. Vale. A ver... Vamos a ver... Vemos ante el Collision. Y salimos ya Tau trap is connected Please release parking breaks O sea si, creo que si Ah bueno Me voy a dar un pushback Vale, arrancaremos una vez Acabar el pushback por el tema del hielo Aquí si cae hielo y se ve en el suelo Hay mucho hielo Gracias por ver el video Amén Gracias a todos Vale, terminando el pushback. Starting, I need you. Starting to. La ojo combustible. Tone truck disconnected. Line on speed removed. Archer finds you can amupilable. So, I need to get a comeback. You need to get a comeback. As you can see, this is the last time. If I want to balance my growth back, I need you. So, you can get a comeback. The first time was the last time. Starting to run at the end of the day. Empezamos Dos puertas en el lado de la cabina, uno a la izquierda y uno a la izquierda. Hay cuatro desplazos en el centro de la cabina, dos a la izquierda y dos a la izquierda. Por favor, toma un momento a bloquear el desplazamiento de la cabina, teniendo en cuenta que el desplazamiento de la cabina puede estar detrás de ti. Para frenar el desplazamiento, inserte el metal en el barco, por favor, en el scrap de seguridad alrededor de tu brazo, y para abrir, levanta el barco de la cabina, que debería estar hacia atrás de ti. Si hay un desplazamiento de la cabina, el desplazamiento de la cabina de la cabina, va a caer automáticamente desde el panel sobre tu cabeza. Si esto ocurre, se puede sentarse y bajar firme en la cabina, comienza el desplazamiento de la cabina. Ponle la cabina en el nariz, y trae normalmente. Seguire la cabina usando la cabina, y otros viajan con los niños, y tendrán a la cabina de la cabina. De hecho, que no, tío. ¡Uy! Voy a ganarlo. Seguire la cabina, y ponle el jaque sobre tu cabeza. Trae la cabina a la frente del jaque, clip y ponle la cabina de la cabina, para asegurarlo alrededor de tu brazo. Solo cuando fuera del aeropuerto, pulga muy fuerte en la rectografía inflada. Hay una pequeña pequeña de la cabina para que se desplazó o desplazó. ¿Any excepción de la cabina de la cabina? Bueno, vamos a rodar. Haremos de ver los controles chequeados de los controles durante el taxi. Antes de la desplazación, estamos a pedirte para asegurarte que se vean los desplazamientos de la cabina. Trate las abuelas en la cadena, y desplazamientos que se abren. Comprisa, señor presidente, gracias por su atención, la basura, medio, la derecha, 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 la derecha. Ahora que veo el rodaje, vale, Antes de la checklist de taxi Antes de la checklist de taxi Generators, on, propeed, on, anti-ice, off, isolation valve, auto, engine start switches, continuous, recall Checked Checked, auto brake, RTO, engine start levers Idle detent Checked Clear Clear, before taxi checklist complete Over here Checked Layout Checked Checked Sign anyway Here Hello ¡Suscríbete al canal! 5, green light. Stabilizer trim. 5 units set. Before take off checklist, complete. Vale, vamos a meternos en este punto. Zulu Bravo creo que se llamaba. Y nos vamos. Vamos a poner luces. Vamos a ir entrepresador. Check. Cabin crew, take your seats. ¿Cockpit? Ok, danke. Capitán, el cabineo está seguro. Bueno, vamos a pegar unos segundos para que el tío se siente. El sobrecargo. Y nos vamos. Take off. Check. N1. Nos vamos. Trust Sergeant. Check. 80 knots Check V1, rota Get up Vamos a subir a 190 Cero Flaps 1 Flaps 0 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 ¡Suscríbete al canal! 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 109.15 aquí también. Vamos a ver cuál es el curso de la pista. Voy a apagar esto, no sé por qué tengo esto encendido. Autobrake 2. Vale, 128. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, como no habéis visto un crucero, porque no se me ha grabado, no preguntéis por qué. Pero no se me ha grabado el crucero, así que no he venido el crucero. Para la próxima. Vale, voy a poner aquí un rumbo más o menos recto. 2.34. Ahí está. Vamos a restituir esto, vamos a ponerlo a 2.00, por ejemplo. Y vale, vamos a elegir la velocidad de aterrizaje. Vale, tenemos 4.2 de combustible y vamos a llegar con un combustible de 3.8, así que hay que restarle 0.4. Así que 61.5. Es con el peso que vamos a llegar a la pista. Y nuestra velocidad de aterrizaje va a ser 144, más los 5 nudos del Wing Correction, que da 129. Vamos a apuntarlo aquí, va a recordarnos, 129. Y en breve descendemos, de hecho vamos a darle al botoncito ya. Ahí, empezamos el descenso. Vamos a dejar en el par decirlo. Por ahí. Para el Cipersón. Y salas en el descenso. Buah, que liga hay ahí, no? Vamos a ver eso. Vale, venimos por aquí y hacemos un giro de esto para este Dubai. Vale. Bueno, nada, dejamos por aquí esta parte. Volvemos ya cuando se va a hacer el ILS, como siempre, así que hasta ahora. Bueno, ya hemos encargado la pista, aún estábamos lejos, pero bueno, ya habéis visto cómo era la aproximación. Nos hacía una especie de, bueno, una especie de rectángulo. Así que supongo que si le damos al organizador ya no lo interceptará. No, no lo intercepta, supongo porque no. A ver si he puesto bien la frecuencia. 109.15. 109.15, sí. Está bien puesta. Bueno, entonces es que estaremos bastante lejos y por eso aún no la pillará. Pero bueno, como veis ya estamos prácticamente encarados. Aún estamos, como les digo, unas 15 millas, no. No lo sé, no sé cuánto estamos, a ver. Es que aún estamos lejos de la pista. O sea, es que tengo tantas cosas aquí que no veo dónde está la pista. Bueno, la pista está aquí. Bueno, estamos ahora unas 20 millas aún. Así que queda un buen rato aún para llegar. Pero bueno, seguimos descendiendo, 6.500. Seguimos en Númerath. Y bajando a 3.000 pies, que es la última altura. Me pide track, así que vamos a, bueno, ya lo estamos agopando. Y seguimos, seguimos acercándonos a la pista. Lo tenemos ahí delante, no hay nada de control. Esto está vacío. Y seguimos. Vale. Se le ha ido totalmente la olla al first of the crew. Me está diciendo cosas que no sé por qué coño me está diciendo, pero... Vamos a ignorarle. Si no, lo que voy a hacer es cerrarlo. Pero mejor no se puede cerrar esto. Vamos a decirle quiénes ha acabado el Approach Checklist, a ver si se calla. Approach Checklist. 1, 0, 1, 7. Set. Copy. Ok, danke. Captain the cabin secure. 1, 0, 1, 7. Set. Approach Checklist complete. Muy. Bien, es que me... Muy. Ahora lo está haciendo bien. A ver si me pilla ya el localizador. No. Y ahora Approach, sí. Ah, no, pero esto es el FAQ. Cuidado que esto no es el localizador, eh. Vale, eh... Vale, eh... Le está costando la vida frente a él. Voy a frenar a este avión. Estoy con spoilers al máximo y aún así es incapaz de frenarme a 2.10. Estoy por tirar un poco de flaps, pero me da miedo. Va. Vamos a poner flaps. Flaps 1. A ver si esto nos ayuda a frenar. No, el manto no está ayudando mucho. Es posible que el ILS no funcione. En ese caso, vale, el ILS no va. Porque no me lo está pillando. Supongo que lo habrán cambiado y aquí no está clavizado. Así que vamos a hacer visual. Y la putada es que... Voy muy... No voy alto, pero la avión no frena, tío. Vamos a bajar el tren. Pero la avión no frena. Flaps 5. Voy a mano. Vale, volamos a mano. Vamos a quitarle los flight directors. Llegamos allá. Tricidad visual en Budapest. Yo lo diría. Tricidad visual en Budapest. Tricidad visual en Budapest. Flash 30 Vale, quito spoilers, los armo Landing checklist Continuous Speed brake Armed Landing gear Down Flaps 30 Green light Landing checklist complete Vale, perfecto, ya estamos para aterrizar Hemos frenado al final, acostado, pero hemos frenado Y atrizaje visual Bueno, a ver que tal sale Voy a hacer zoom, porque no veo el papi nada, tío Vale, está todo rojo Temos que subir un poco Bueno, dejar de bajar Hasta que veamos ahí dos luces blancas Vale, ya vemos dos luces blancas, volvemos a bajar a unos 800 pies Por minuto O básicamente poner este circulito a menos 3 grados Que son las sendas ILS Son a menos 3 grados para abajo Y supongo que el papi será lo mismo Así que más o menos estamos ahí En menos 3 es la rayita esta Chiquitita Son 3 grados Estoy extendiendo un poco más Vamos a acelerar un poco y nos quedamos bajos Bueno, nos quedamos lentos Ahora nos hemos quedado bajos, creo Así que vamos a subir un poco Y vamos allá, vamos allá Madre mía, qué huelecito, ¿eh? Vosotros no sabéis lo que me ha pasado ahí arriba Qué liada Stable, checked Vale, estoy un poco desviado Vamos a centrarnos Ahí Encaramos ahora pista 128 es el rumbo Ahí vamos bien Vale, ahora vamos perfectos Landing Vamos allá Vale, lagazo justo en el momento No había otro momento No está bueno No está bueno Bueno Últimamente No había salido de 13 G buenos, ¿eh? La semana pasada el 13 G fue bastante malo Este tampoco es que haya sido demasiado bueno Pero bueno Es la mala racha Tío, qué pisa ¿Qué hay que green up? Ah, te fallé No tenés puta idea Otra vez, tío ¿Che qué? Dine, ¿qué check? Check 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 ¿Qué mujer, macho? Ok, tu clean up Check Vale, no tiene puta idea Madre mía, qué vuelo Pero que me cambien la copilota ya, tío Estoy harta de esta mujer A ver A ver Madre mía Check Ahora no lo hace Ha sido gracioso Check Bueno, como veis el aeropuerto es el de defecto Eso irá a los flaps Guau Bueno, hemos llegado, hemos llegado Vamos a girar por aquí Pedazo terminal, ¿eh? Y se parece un gran cosa de ahí Con dos fingers al lado Pues eso es lo que parece Qué graciosa Vale, tengo que ser apoyada funcionando Y aquí a la derecha Light and doors Check Captain crew disarmed doors and cross check Doors disarmed APU on the boss Pues nada Vamos frenando Muy bien De 8 días Ah, no tengo No tengo GSX Bueno Pues nada Sin GSX No tengo nada SHUTDOWN CHECKLIST 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 CC por Antarctica Films Argentina